a este polígono, a este grupo de ciudadanía para ir abatiendo el rezago que se tiene de vivienda en Puebla. Solo insistir en la reflexión que se ha hecho en otras sesiones de esta comisión de que estos incentivos vayan acompañados de este programa de desarrollo urbano, cuidar justamente que los nuevos desarrollos sean en espacios legalmente constituidos, digo, pues excede a lo que hoy se va a aprobar, pero sí hay que ser muy cuidadosos, sobre todo por las zonas en las cuales se pretende desarrollo de vivienda, ser muy cuidadosos, que los servicios públicos estén perfectamente establecidos, que no pase como ha sucedido con algunos desarrollos que posterior a la venta vienen las quejas de que faltan servicios públicos, que falta seguridad, que hay errores en la construcción, es decir, que esta comisión de buena fe está actuando para que haya vivienda digna y de calidad para los que menos tienen, que ese es el objetivo de lo que hoy se va a votar. Que los que menos tengan acceso, que los desarrolladores no tengan que sacrificar parte de la ganancia y en consecuencia parte de la calidad de la vivienda, justo ese es el objetivo central, que la vivienda popular con estos incentivos mejore en calidad y creo que si esto se logra, esta comisión habrá cumplido con su cometido y con lo que hoy se está aprobando. Solamente dejar esa reflexión, que vamos a estar muy pendientes de cómo se va a ir concretando estos trabajos, que ya caerán otras canchas, la cancha de desarrollo urbano, gestión y desarrollo urbano, aquí está el secretario y en otras áreas propias del ayuntamiento, pero sí, que lo que se desarrolle cumpla dignamente con los que menos tienen, presidente. Gracias. Coordinador, algún consejo.